Pues va a ser una venganza muy potente y espero que muy larga, porque con el beneplácito de los espectadores espero que grabemos muchísimas. Yo creo que es una gran serie que no cuesta. Bueno, hasta ahora ha costado. Sí, bueno, ¿habéis visto los decorados? Y de repente nos sacan de aquí y nos llevan a otra nave y digo, pero bueno. Sí, sí, sí. Es espectacular. Es espectacular. Y eso es fiel reflejo de cómo es la serie en general. Está cuidadísima a todos los niveles. La verdad es que está siendo un rodaje muy duro, porque son jornadas de trabajo muy potentes. Frío, ¿eh? Nos han dicho que habéis pasado. Frío y calor, porque estamos en un plato, tú no lo habrás visto a lo mejor, pero un plato que era el juego de la oca. Me lo han dicho y yo me quedo igual. Pues búscala porque te va a rechislar. Y pues eso, a lo que te decía, es una serie que está cuidadísima en todos los niveles. En los guiones, serie, capítulo, la fotografía, las tramas, o sea, todos los capítulos terminan en alto. Y eso tiene la ventaja que al ser una serie diaria no tienes que esperar una semana, ¿no? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo lo describes? ¿Qué va a ver el público que diga, ojo, este personaje? Sonia es una mujer herida, herida casi de muerte, que los acontecimientos que sucedieron 20 años atrás hicieron que se pusiese una coraza, que cambiase sus alas, que tenía livianas para volar, ¿sabes? Era como más confiada, y se ha vuelto como una mujer de hierro en todos los aspectos. Entonces, una mujer que no tolera la traición, fría, pero... Pero fría por el pasado. Exacto. O sea, como consecuencia, su carácter es como consecuencia de algo que se ha jurado que no le volvería a pasar. O sea, que no es mala de por sí, a lo mejor, o fría de por sí. No es la típica mala. O sea, el carácter se la ha forjado por algo, ¿no? Y es una protección que se ha puesto y, desde luego, es una mujer que no soporta la traición para nada. Y cuando pasa una situación así, cuando la traicionan, ella llega a unos límites que otra persona normal no llegaría. Lidia, creo que has dicho antes 30 y pico años de carrera o 40. Sí. ¿Y es la primera serie de diaria que haces? Sí. Bueno, miento, porque hace, no sé, un par de años hice una colaboración en Servir y Proteger, que era otra serie que protagonizaba Luisa Martín. Hicimos un cameo con Antonio Valero y Luisa, que éramos actores de médico de familia y amigos. Y estuve, nada, pues unos capítulos. Pero vamos, que no tienen nada que ver. O sea, para mí es el trabajo más duro de toda mi carrera. Ojo, es fuerte eso. Sí, sí, sí. Tanto a nivel de trabajo, o sea, de lo que te exige una serie diaria, porque exige a que te olvides de tu vida. O sea, simplemente tienes que ir por y para. O sea, termina la jornada de trabajo, llegas a casa, muchas veces cenas con el guión y tienes que pararte en la serie. Pero, escucha, ¿y esto lo vas a aguantar mucho? Hombre... Has entrado en el ritmo bien. De momento, yo supongo que como se están creando, hay una trama troncal, ¿no? Pero luego las ramas están siendo como muy sólidas. Entonces, espero que... Te puedan dar un poquito de libertad, un poco de aire. Que puedan dar un poco de aire con otras tramas que van a ser igual de sólidas y divertidas también. O sea, porque en esta serie no solo es drama, que lo hay, porque es una serie tragedia de venganza, ¿vale? Pero hay otras tramas. Osigenáis un poquito, claro. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que hemos pasado, al menos en el mercado español, de un momento en el que las series diarias, lo habéis dicho antes, estaban como infravaloradas, yo creo, a de repente ahora, incluso en diferido, está pasando, ¿no? En televisión española como de repente reflotan gracias a una serie diaria. Esto no se podía esperar antes, y ahora mira. No, porque es lo que comentaba antes, que siempre se había cogido las series diarias, como el hermano pobre, como los actores de cine y los actores de televisión, ¿no? Que antes éramos los que trabajábamos más ahí, es como que nos veían como, ¿sabes? Como no con la categoría de los actores de cine. Sí. Y luego ya actores, grandes actores de cine, han hecho series de televisión. O sea, que eso ya dejaban de ser, ¿sabes? Ya eran paralelos. Era indistinto la categoría que te podía dar una serie de televisión o una película de cine. Y lo que sucede ahora con las series, afortunadamente con las series diarias, es que ya se las han puesto en la posición que son. Son productos igual de sólidos y con una mayor audiencia todavía, ¿sabes? Sí, sí. Porque como las de Primetime, pues las emiten siempre a esas horas, pues la gente ya lo ve en otro momento, ¿sabes? Grabado en plataformas y las series diarias, y tenemos la suerte de enganchar que espero que sea así, porque de verdad es un buen producto, ¿no? No es vender porque ahora toca vender. No, vamos, o sea, no necesita compararse nada ni desprestigiar nada. O sea, es una gran serie. Y quien la vea se va a enganchar, que eso es lo que pretendemos. Lidia, yo viendo, cuando vi la pequeña promo o viendo un poquito de lo que iba, hace tres años vi una serie, que me la habían hablado muchísimo, que se llama Motivos Personales. Te lo juro, que me decían, es la mejor serie en la historia de España, tal. Y yo dije, le voy a dar una oportunidad porque además me encantan las españolas. Y, oye, me encantó. Qué bien. Pero me encantó, y claro, me hice la pregunta que todo el mundo creo que se ha hecho en estos 20 años. Quiero una tercera temporada, y encima he vuelto a Netflix ahora, ¿lo has visto? Sí, 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 sí. Estoy encantada. Bueno, para mí esa también fue otro serión. Por eso no tiene mucha similitud. Bueno, tiene la similitud... Un poco el tono a veces, ¿no? Exacto. Tiene la similitud con esta que estamos haciendo, porque hay thriller, está igual de bien hecha. Hay una cosa en esta serie diaria que a mí personalmente me gusta mucho, es que se recurre mucho a los flashbacks. Creo que para el espectador es muy gratificante. Mola mucho eso de que de momento el personaje se queda así, viaja al pasado, porque te ayudas a entender, a empatizar o no con ellos, ¿no? Y eso en esta serie se recurre bastante a eso. Oye, pues ahora que están volviendo muchas series, reencuentros y tal, yo de verdad te lo digo, me encantaría de motivos... ¿Ves? Ya, abógalo aquí, tienes que decirlo. No, tienes que abogarlo tú conmigo, en plan, ¿por qué tiene que volver Motivos Personales? Pues porque es una gran serie, porque ya está hecha la tercera temporada, ya está escrita. ¿Cómo que está escrita? ¿Se escribió? Sí, estaba en la Biblia, en su día, sí, sí. Ah, sí, sí. Oye, oye, ¿y por qué no se dice entonces? Pues por cosas de la cadena, no lo sé, estos ya son... O sea, tenía que entrar otra serie, que tenían compradas, no sé, cosas que pasan. Porque no tenía que ser en ese momento, pero si tiene que ser, no te preocupes, que volveremos a ver Motivos. Y si tiene que tener éxito, esta serie también lo tendrá. Oye, y Lidia, ya por último, al final también tenéis aquí un reto muy importante, que es que después de 15 años, puede ser que cojáis el hueco que ha tenido Sálvame, que al final es un público que tiene, o sea, es un programa que tiene un público muy suyo, muy consolidado, y ¿cómo se van a tomar a lo mejor ese público el que haya un cambio? ¿Creéis que va a ser fácil que se pasen a vosotros? Yo no sé en qué franja horaria va a ir, de todas formas, pero en el caso de que fueses, sería maravilloso porque Mía es la venganza, no es un programa, como se dicen esos de cotillío, pero tiene una esencia un poco de Sálvame, ¿sabes? O sea, porque hay peleas, hay preguntas sin responder, hay continuidad en el que va a pasar, pues lo mismo que a veces sucede en Sálvame, pues lo encontraremos en Mía es tu venganza. Sí, me está ocurriendo, podría, aquí hablando contigo, digo, me molaría un cameo de alguno de los de Sálvame en la serie. ¿Quién te gustaría? Eso tú proponlo a los guionistas. No, no, se me acaba de ocurrir bien. ¿A ti te gustaría alguien de ellos? Yo soy de, lo que tenga que ser, de quien tenga que ser, será, y todos serán bienvenidos, y todos serán bienvenidos. Me molaría, voy a proponerlo, ¿eh? Pues proponlo, ala. Oye, Lidia, muchísimas gracias. A vosotros. Y muchas gracias y que dure esto mucho. Y que la disfrutéis porque lo haréis seguro.